Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, les quería comentar de que en el transcurso de los próximos días vamos a inaugurar una nueva parte de lo que es el federal a través de todas las plataformas de las redes sociales que tenemos y en la cual vamos a hacer, bueno, vídeos en vivo de las principales noticias que están aconteciendo en la provincia de La Rioja editoriales e información en general para que todos estemos bien informados. Quería referirme en esta ocasión rápidamente sobre lo que fue quizás el tema de la semana y donde lamentablemente en La Rioja nuevamente ha pasado algo que está a la vista de todos y fuera del sentido común. Digo esto porque Carlos Machicote, Yolanda Corzo, Walter Montivero, Simena Marenco, Facundo Puy, Diego Narváez, Nelson Johansen y hasta el mismo Freddy Herrera Gómez, este hombre que está o que fue denunciado por violencia de género, todavía va a seguir siendo concejal gracias a la votación de todos estos concejales nombrados. Nombres y apellidos que se cargaron de una condena social en la cual no van a poder salir y que lamentablemente, como dicen en la jerga política de la provincia, pasaron a ser cadáveres políticos. Esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo porque lamentablemente la decadencia dirigencial en la provincia de La Rioja, estoy hablando de lo político, es la consecuencia de estas conductas que reiteradamente, recurrentemente, cumplen con el solo rol de acatar una orden de arriba. No piensan, no analizan la situación y menos tienen la la premura de pensar en todas las consecuencias sociales que esto puede traer en contra de ellos mismos. En La Rioja, como siempre también lo dije, para acceder a un cargo político, lamentablemente solo basta militar, ser amigo de alguien que te patrocine, hablar de corrido porque es muy importante también y hablar de corrido solamente las consignas populares, peronistas y radicales, estoy hablando de los dos lados, es decadente. En esto tenemos que ser muy claros porque esto lo lógico, el sentido institucional, indica que hace falta personas preparadas, cultas y una intachable hoja de vida como gente de bien. Los más preparados son los que mejor gestión van a hacer. Esto es comprobado en todo todo el mundo, en todo lo que es los gobiernos de todo el mundo. Recordemos que en febrero el concejal Gerardo Herrera Gómez, integrante de Juntos por el Cambio, fue detenido por tener este incidente con su pareja. En ese momento el radicalismo le pidió inmediatamente la banca, que dimitan su cargo, cosa que hizo, pero después negó que haya hecho esto. Y mientras tanto la mujer lo denunció por el supuesto delito, digamos supuesto, de violencia de género, que bueno, ratificó después en medios locales de la provincia. Lamentablemente, este explícito arreglo que se hizo con el peronismo dio paso a la salvación de este concejal para que sigan su banca y adherir una persona más a lo que es el bloque del Consejo Deliberante por parte de los peronistas. El objetivo obviamente se cumplió y desde el entorno peronista, uno dice, y a través de las críticas que recibieron por esta votación a favor de este hombre denunciado por violencia de género, dicen los yohanos tienen poca memoria y ya se van a olvidar de esto. Que quizás tengan razón, esto ha pasado muchas veces, la gente a veces no se acuerda de todos los casos que, en una encuesta que yo hice en las redes sociales, dio cuenta que prácticamente la mayoría de los políticos tendrían que estar presos. Tendrían que estar presos. Nosotros, el federal ha recogido y ha hecho muchas investigaciones al respecto, donde nunca lamentablemente pasó nada y que jueces, fiscales, fueron cómplices de actos verdaderamente de corrupción muy graves, muy graves, que en cualquier país normal ya estarían presos. Pero volviendo al tema del concejal, claro está de que todas estas banderas alzadas a favor de las mujeres y sus derechos quedaron totalmente pisoteadas por esta acción de los concejales que le dieron la posibilidad que siga siendo concejal. Y lamentablemente, dentro de lo que este grupo de concejales votaron a favor, hay dos comunicadores que me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención de que dos comunicadores estuvieran allí como concejales y votaran a favor de este concejal denunciado por violencia de género. Simplemente lo hicieron porque, lamentablemente, la política de La Rioja o los políticos de La Rioja y especialmente los legisladores, los que están encargados de hacer las leyes, no pueden pensar, no pueden analizar, porque están sujetos a un mensaje de WhatsApp desde más arriba para captar órdenes. Nada más. Esto siempre fue así. En definitiva, será la sociedad en conjunto que mantenga, por lo menos, esta condena social a estos concejales y para que estos personajes, porque yo diría que son personajes más que todo, dejen de progresar en el ámbito político. La mayor parte de la culpa es de prácticamente todos los ciudadanos que lo votaron. Vuelvo a insistir, la decadencia política de algunos dirigentes, o de la mayoría de los dirigentes, es por falta de cultura, por falta, lamentablemente, de moral. Lamentablemente de moral. Porque, claro está, no pueden pensar, analizar, decidir y solo obedecer. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!